...hacerlo por mi propio nombre, ¿no? Y le agradezco infinitamente a mis amigos de Lone Mark, a todo mi equipo, a Oscar por todo el apoyo. Y este, sinceramente, pues está cumpliendo un sueño, ¿no? De pisar un escenario importante, que yo estoy seguro que va a estar hasta el gorro. No, va a estar hasta la madre. Va a estar lleno. Va a estar muy lleno. Yo a través del Twitter he recibido más de 500 mensajes diciéndome que quiere ir la plebada de aquí, de Los Ángeles, hasta de Santana, gente de Bakersfield, de todos lados. Y este, me emociona mucho, ¿no? Que también mi plebada, mi gente que está respaldándome, pues va con un montón de raza. Entonces va todo el ejército, va toda la revolución a hacer garras el House of Blues porque vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a hacer espectáculos.